Las autoridades verificaron la presencia de inmigrantes indocumentados que ejercen alguna actividad informal o ilegal en este neurálgico y concurrido sector comercial del oriente de la capital santandereana. El gobierno departamental acompañó un operativo de verificación de estatus migratorio como también de verificación de funcionamiento de establecimientos de comercio en la ciudad de Bucaramanga. Hemos salido las instituciones como Migración Colombia, Policía Nacional, Personería Bucaramanga y por supuesto el gobierno departamental a través de la Secretaría del Interior. Hemos encontrado a dos menores de edad con porte de sustancias psicoactivas, en este caso porte de marihuana. Hemos estado en varios establecimientos de comercio mirando si tienen también una vinculación laboral algunas personas que hayan sido migrantes venezolanos o que son migrantes venezolanos. En este caso miramos si tienen permisos especiales de permanencia, miramos también si el establecimiento de comercio cumple con las normas de la Ley 232 del 95. Hemos visto que algunos establecimientos de comercio no cumplen con algunos estándares de esta ley como el tema de Saico Asimpro, como también algunos temas de sanidad. La Gobernación de Santander y Migración Colombia lideran estos operativos de control migratorios en el área metropolitana de Bucaramanga y las diferentes provincias del departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!